Has visto un ciclo en televisión del cine en tiempos de Franco Yo soy aquel chaval que creció en la fila de los mancos Si un dedo acariciaba una pierna, un cuello, un sujetador Framaba la temible linterna del acomodador Ella tenía catorce abriles en canal Sobre la rodilla rebeca para disimular Aquel sabor a chocolatina, piel saliva y sudor La carne de gallina me pone en el corazón En pantalla Danila cortaba el pelo al cero a Sansón Y en la última fila del cine Con calcetines Aprendimos tú y yo Juegos de manos A la sombra de un cine De verano Juegos de manos Siempre daban Una de romanos Era condición esencial organizar bien el modo De entrar en la semioscuridad Blanca y negra del nodo Y mientras en el circo un león se perendaba un cristiano La nena se dejaba besar Que no la pille su hermano Si estrenaban Cleopatra y pedían el carnet Yo iba con corbata y pomada Que cura el acné Hasta que aquella bici de mi niñez Se fue quedando sin frenos Y en la peli que pusieron después Nunca ganaban los buenos Y mientras en pantalla Prendía fuego a Romanero Contra la última valla del cine Y en calcetines Aprendimos tú y yo Juegos de manos A la sombra de un cine De verano Juegos de manos Siempre daban Una de romanos Juegos de manos A la sombra de un cine De verano Juegos de manos Siempre daban Una de romanos Hoy que todos andan con videos Porno americanos Para ver contigo Me alquilo Una de romanos 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 Y de romanos Dondeotta